Y luego nos platica el motivo de estar acá y todos los detalles. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Cristian de Jesús Pérez Ulloa. Soy el asesor jurídico de las víctimas indirectas en este caso. Estamos viendo el tema que se suscitó, desagradable, ¿verdad? De lo que es el libramiento norte a la altura de los manguitos. Y es muy sabido en redes sociales. Entonces, estamos ahorita próximos a ingresar a Fiscalía para que nos informen sobre los peritajes, sobre los actos que se han realizado desde la fecha de los hechos hasta la actualidad. Actos de investigación, vamos a ver los peritajes de causalidad para determinar quién tuvo la responsabilidad en este siniestro y más que nada garantizar el bien jurídico de las víctimas. Es decir, han pasado cinco días y hasta este momento a los familiares no se les ha dado a conocer el resultado del peritaje. Es correcto, señorita, es correcto. Hasta este momento no se han dado a conocer el resultado de causalidad para determinar quién de las dos unidades tuvo la responsabilidad. Precisamente ahorita vamos a ingresar. Ya ven que los familiares, de una u otra forma, primero velaron por el bienestar de sus familiares. Vaya la redundancia y ahorita estamos dándole seguimiento jurídico. Tengo entendido que se ha judicializado, me acaban de informar que se ha judicializado. No tenemos la certeza jurídica de que así sea, pero si es así vamos a ver el número de causa. Vamos a referir qué número de causa fue asignado y para cuándo sería la audiencia inicial. Porque tenemos entendido que no hubo detenidos. ¿Hay temor de que quede en impunidad esto en este caso? Confiamos en las autoridades que hagan su trabajo, ¿verdad? Pues no hay detenidos. En redes sociales se advirtió algunos videos donde uno de los involucrados, en este caso, sin prejuzgar que así sea, ¿verdad? Salía del vehículo, creo que se la veo. Hay unos videos. Es un vento, perdón. Donde sale del vento, pero hasta este momento no hubo ningún detenido. Entonces, confiamos en que las autoridades hagan bien su trabajo. Y pues como de asesores jurídicos vamos a hacer todos los trámites correspondientes para encaminar de que se le garantice una justicia pronta y expedienta a los familiares. ¿Qué pasa con el conductor del colectivo? ¿Él en qué calidad está? Teníamos entendido que estaba hospitalizado, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, no tenemos información de la situación jurídica de él. Entendemos que hasta el momento, entonces, no se han hecho responsables de los gastos médicos, gastos funerarios, internización y demás. Más o menos, ¿a cuánto pudiera ascender estos gastos? Pues mire, señorita, conforme a la Ley General del Trabajo, los gastos por muerte, en este caso, serían cotizados en cuanto a los 5 mil días de salario, que hacen un aproximado de 800, 900 mil pesos. ¿Y en el caso de los fallecidos? Exactamente. ¿Y de los hospitalizados? Tendrían que realizar cada una de las víctimas una cuantificación de lo que se ha gastado, tanto en... Comprobables. Comprobables, exactamente. Facturas, notas de las lesiones, no sé si fueron a un médico particular o a alguna institución pública, pero todas esas cuestiones es importante de que las víctimas las reúnan para poder aportarlos como medios de prueba ante la Fiscalía y ya el Fiscal del Ministerio Público le dará la legalidad jurídica para realizar la cuantificación de los daños. Entonces, ninguna aseguradora ni el dueño de la... Hasta este momento no tenemos ningún acercamiento de ninguna de las víctimas, de los ocupados en este caso, no tenemos acercamiento por parte de ninguna aseguradora, las víctimas indirectas están ahorita... bueno, ya realizaron los gastos funerarios, ellos están en la mejor disposición, ¿verdad?, de que estos personajes se acerquen, que no se sustraigan de la acción de la justicia. Ya se ha visto un concurso de delitos en cuanto a lesiones, en cuanto al homicidio, en cuanto a los daños, incluso se puede tipificar también el delito de abandono de personas, porque al final de cuentas uno de los conductores abandonó la escena del hecho. En el caso de los seguros, se habla mucho del seguro, tanto del colectivo como del particular, ¿ha actuado o se ha mantenido a la radio? Se ha mantenido al margen. Precisamente nosotros el día de hoy vamos a entrar con los familiares indirectos para que la fiscal del Ministerio Público nos regale copias de la carpeta de investigación, ya que es un requisito, es una facultad que el fiscal del Ministerio Público tiene que dárselas a las víctimas indirectas de forma gratuita. Entendemos nosotros la carga de trabajo de fiscalía y en base a eso vamos a determinar nosotros si ya hay algún responsable, si ya alguna aseguradora ha estado, ya se ha personado ante la fiscalía del Ministerio Público para poder también nosotros entrar a un diálogo, ¿verdad? Porque desafortunadamente son cosas fortuitas, no se tiene conocimiento del futuro de lo que va a pasar, ¿verdad? Son accidentes meramente. Entonces, las familiares no están en otra postura, están en la mejor disposición de poder solucionar esta controversia, pero pues hasta este momento hay ausencia de las partes. ¿Sería una demanda colectiva? Recuérdenos, ¿cuántas personas lamentablemente fallecidas? Tenemos entendido, eran tres, ¿y cuántas personas lesionadas? ¿Y el Estado, si usted tiene conocido hijo de ella? Tengo entendido que son tres personas fallecidas, lesionadas, no te tengo el dato exacto, te digo, apenas nos van a dar acceso a la carpeta, pero si ustedes me permiten, en unos momentos más, después de ingresar y salir de la fiscalía, ya les daré los pormenores, los detalles concretos y pues vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de nuestras manos, dentro de lo que marca la legislación, para que se dé cumplimiento y este delito no quede imponer. Gracias.